Ok No, quedase como antes porque después va a estar cerrado y después abierto Ah, ¿me quedo como antes? Sí, como antes Abro Lo único que el cablecito trate de pasárselo para acá que se ve ¿Aquí atrás? Ah, y dentro del palco Ok Eso es ¿Cuándo quiera, te digo, sin función? Listo, retomamos Ahora, ¿qué entonces? Le decía precisamente Pasearnos por qué corriente él estudió Cuáles fueron sus principales obras Ya de lleno cuando él está Durante todo el resto que le quedó de su enfermedad Así no de malicuosa Bueno, mira, otra discusión más Para mí Cruz María Salmerón Acosta es un poeta original Eso se pudiera decir en realidad de todos los poetas O de casi todos los poetas Pero el caso de Cruz María Salmerón es específico por lo siguiente ¿Qué había en la época en la cual Cruz María comienza a producir poesía Desde el punto de vista académico? Dos corrientes El modernismo y el romanticismo El modernismo estaba representado en realidad por un monstruo que era Rubén Darío Para nosotros en América Latina El modernismo tiene un alcance y además posiblemente tiene un límite Es precisamente el que yo he comentado de alguna manera hace poco Hace unos instantes Es el exceso de forma Es la obsesión por la forma Es precisamente la superabstracción, la superelevación Digamos, formal de los sentimientos, de las realidades Prácticamente hasta difuminarla en un abstractismo muy complicado de pensar y de vivir Pero Cruz María se ha formado Efectivamente hablando en el modernismo Se ha formado Y yo esto lo quiero destacar de vía autodidacta Cruz María no estudió literatura No se formó literariamente en ninguna universidad Él no viene a Caracas a estudiar la carrera de letras Sino de ciencias políticas Pero digamos el año en el cual en torno de 1913 Cuando él estuvo preso injustamente en la cárcel de Cumaná Él se dedica a leer a los modernos Sobre todo lee a Rubén Darío Pero también a José Martí Ese grande de América Latina Y tomó mucho contacto Y aquí viene el otro punto de quiebre Con los literatos, con los líricos, con los poetas españoles En donde hay uno importante Leopoldo Alas Clarín Que muere en el año 1901 Y que escribe un cuento preciosísimo, hermoso Que seguro que debió haber conocido Cruz María Se llama Dios Cordera Es precisamente Cordera el seudónimo que él pone a su eterna enamorada Conchita Brusual Serra De tal manera que muy posiblemente Él conocía esto Y usó de esta figura Para colocar sus sentimientos En esta mujer que amó del comienzo hasta el final Entonces, hay de modernismo y hay de romanticismo Hay otro poeta muy importante que conoció Y a mi juicio es la influencia más importante Que tiene Cruz María Salmerón Acosta Yo me refiero a Francisco Villespesa Martín Villespesa Martín es un almeriense Un español que fue el gran innovador en la literatura En lo que se refiere al romanticismo Cruz María estaba formado entonces en ambas corrientes Y en todas las corrientes que según Paz Castillo Este gran venezolano Existían en la época El conceptismo El criollismo El naturalismo Ahora, es el mismo Paz Castillo el que nos advierte De la actitud intelectual y también de la actitud literaria Que había en esta época En esta época La actitud intelectual y la actitud literaria no era copiar No era ni siquiera tomar partido por ninguno de los dos movimientos Porque los movimientos estaban entrando en crisis incluso en Europa Como en América Latina tenemos una ventaja o una desventaja Que es que la mayoría de esos movimientos llegan casi siempre Con algo así como medio siglo de retraso Cruz María pudo asumir esas formas, esos esquemas, ese lenguaje Esas elaboraciones de carácter literario con bastante libertad Por eso que ubicarlo en una o en otra escuela A mí me parece antinatural Y parte del trabajo que yo he hecho Y lo que he querido destacar en el trabajo que he hecho es precisamente eso Que no se lo puede ubicar en una escuela de manera rígida Él está formado en todas las corrientes literarias de la época Está absolutamente enterado Él no es un ingenuista O sea, no se puede decir que es un poeta popular Un lírico popular en el sentido de que es uno que no conoce De la corriente literaria Todo lo contrario La conoce, la conoce bastante bien Pero usa de esas herramientas Para decir de lo que dice toda la poesía de Cruz María La poesía de Cruz María dice del pueblo Dice del pueblo que él vivió De la gente que compartió con él la vida De cómo se experimenta el amor en concreto De cómo se vive la fe en Dios Y el amor para con los hermanos De tal manera que al fin y al cabo No se puede hablar de una escuela en estado puro Te repito, él conoce prácticamente todo el movimiento literario En Caracas ha hecho una cosa impresionante Para una persona que tenía la formación de él Ha fundado una revista literaria Se llama Broche de Oro El destino de esta revista es desconocida Simplemente se sabe que la funde en la ciudad capital En la ciudad capital Cruz María no se dedicó a la vida bohemia Como alguno por allí ha decido Algún estudioso de esa primera generación No, él se dedica a los estudios Se dedica a encontrarse con la generación A reunirse con la generación Que pudiera llamarse la generación del 18 Sin pertenecer a esa generación Porque al fin y al cabo Como te repito Cruz María hizo un camino Un camino de producción de una poesía nueva De una poesía en donde él es la cabeza Y posiblemente es el único caminante en ese camino En el cual él quiso recorrer Ya luego, cómo transcurre el resto de su vida Ya sus últimas dos décadas Ya asilados en esa casita que le construyeron Especialmente para él Con un baño exactamente también hecho para él Bueno, mira Su vida entonces Del año 13 a cuando muere El año 1929 Fue una vida Pudiéramos decir Cotidiana Pero llena de expresiones Y eso llama mucho la atención Llena de expresiones De carácter cultural y de carácter literario La casita que se le construye El refugio como hoy se Se conoce de Cruz María Que está en el alto de aquella colina En la entrada del pueblo de Manicuares Se convierte en centro de tertulias literarias Allí iban los grandes literatos de la época María Liccioni Que es uno que estuvo con él Roberto Martínez Centeno Por supuesto Los primeros cultores Y quienes le siguieron Andrés Eloy Blanco Quien al fin y al cabo también recibe Por esta época Un premio en España Por una obra que escribió Entonces la casita de él se convierte Como te digo En un centro como de tertulia Y de difusión literaria y cultural Después desde el punto de vista Pudiéramos decir afectivo Desde el punto de vista De las relaciones de él con la gente Bueno pasaban cosas tan curiosas Como que la gente se conmovía De verlo ahí Asilado en aquella casita Bueno y de vez en cuando Se lo robaban O sea de vez en cuando A él le gustaba Estar en una mecedora Cuando no estaba en la cama Y bueno Y esperaban a que su mamá Que era una devota madre Y lo cuidaba excesivamente Estuviera dormida O no estuviera por allí cerca Y se lo robaban Lo montaban en una En esa mecedora En un barquito Y lo llevaban a pasear Por todos esos pueblos Por Tahuapire Por Caimancito Por todos esos pueblos De la península de Araya Hay quizás en este momento Entre el año 13 Y el año de su muerte El año 1929 Dos o tres episodios Que yo quisiera relatar Porque creo que son importantes En el año 16 Una vez que ya está Claramente establecida La conciencia Que lo que tiene el poeta De Manicuare Es precisamente lepra Se corre la especie En Cúmana De que el poeta Se ha suicidado Porque no soportó Aquella situación Porque posiblemente La enfermedad Le afectó Lo que se llama La salud mental Y decidió suicidarse Sale el mismo El mismo poeta Y con gallardía Y también con fe Con gallardía Como hombre que era Y también con una fe Intensa Sale a desmentir Y además por escrito La especie que había llegado Nada menos y nada más Que oídos de su novia Eterna De Conchita Que había entrado Por supuesto En un estado intenso De tristeza Porque Fíjate Cosa curiosa En este entonces Los amores Absolutamente espiritualizados Entre Conchita Y Cruz María Continuaron Y uno dice Bueno Pero como podían ser Esos amores Vuelvo a repetir Amores elevados Amores espiritualizados Que hacían que Ellos se vieran Se vieran A lo lejos Se vieran Ella lo viera Él de espaldas Porque él no quería Que le viera El rostro Porque como te repito El rostro Y el cuerpo Estaba en un estado Verdaderamente lamentable Entonces Es el lugar Del encuentro También Del amor Intenso Entre Cruz María Y su novia Conchita Brusual Cordera Estoy hablando Del año 16 En el año 18 Ya se ha producido En Caracas Unos años antes En el año 1918 Hay una peste En Oriente Llamada La gripe española Y con todo Y la lepra Cruz María Salmerón Acosta Se contagia Adquiere La gripe española Y su situación Lo pone prácticamente Al borde De la muerte Ya antes Se había hablado De suicidio Ahora se habla Del poeta Ahora para colmo También Contagiado Con la gripe española Que diezmó La población De Caracas La población De Caracas Murió En gran parte Digamos Presa De esta Enfermedad Sin embargo El poeta Supera Esta Enfermedad Los sonetos La poesía Que en este momento Él produce No es una Poesía Mortuoria De tal manera Que no tiene mucho sentido Decir que bueno Que él vivía episodios De carácter negro Y era de lo negro De lo cual Él poetizaba Eso no Eso no es verdad En el año 24 Después Se da El episodio Ya del diagnóstico Definitivo El poeta Intenta Sobre todo Por Por Presión De su familia Y en concreto De De su madre Que era una Una gran mujer Intenta Accesos alternativos Para curarse Esos accesos Digamos Tienen Una Un resultado Terrible No se cura No se cura La lepra Con agua De mangle rojo No se cura Con aceite De meray Ni mucho menos Hay una carta Del año 1925 Que él le dirige A Conchita Un poco En tono de reclamo En esa carta Del año 1925 Él le dice A Conchita Que no quiere Seguir tomando La chaumulgra Y uno Se queda así Como Pensate ¿Qué cosa Será esa? Resulta que La chaumulgra Era una especie De aceite De aceite De éster Vegetal Que se utilizaba Para curar O podía Podía Curar Porque había Una historia Seguramente Legendaria De que había Un rey Que en el pasado Se había Se había curado Con esta especie De especie Vegetal Pero que al parecer Tenía solo efecto O relativo efecto Para sujetos Que habían Sido contagiados Digamos Hacía poco tiempo De la lepra No es el caso De Cruz María Cruz María Estuvo 20 años 20 años De los casi 40 Que vivió Enfermo De lepra Él decide No No seguir Utilizando Este remedio Estamos en el año 1925 Faltaban 4 años Para que muriera Cruz María Precisamente El 29 de julio De 1929 Su vida A partir de este momento Fue esa Fue una vida De continua relación Con sus Con sus paisanos Fue una vida De producción literaria Una producción literaria Yo diría Relativamente amplia Ya está completa No se había reunido Pero ya la obra Poética completa Existe De todo lo que se había Podido recoger De él Bueno ya Más de 100 años De su De su nacimiento Pero fue como Te repito Una vida Normal Normal Dentro de su condición Por supuesto Ya para finalizar Y de una manera Resumida Breve Bueno antes quisiera saber ¿Tiene conocimiento De cuántos poemas Escribió a lo largo de él? Yo no los he ¿Cuántos se calculan? Yo no los he contado Exactamente Son menos de un centenar Sin duda Son menos de un De un centenar La forma que él Ha escogido Es básicamente El soneto También tiene décimas Por supuesto Y otras expresiones De carácter Más Popular Pero Digamos La gran Forma que él Utilizó La forma Mayormente Utilizada Ha sido El soneto En el cual Al fin y al cabo Y es la tesis mía En el país Luego de este largo Trabajo de Investigación En el uso Del soneto Él es un maestro Yo me atrevería A decir Que es quizás El más grande Sonetista del país Lamentablemente Ha sido poco estudiado Figuras como Ramos Sucre Y Andrés Eloy Blanco Han operado Posiblemente Sin querer Eclipsándolo Hay una circunstancia De carácter político En su familia Precisamente Su familia Ha sido opositora Radical al régimen De Gómez En aquel momento Y después Serán con los años Ya muertos Mucho Mucho ante Cruz María Serán también opositores Por supuesto Al régimen De otro andino De Marcos Pérez Jiménez Entonces Esta circunstancia Hizo que Él fuera prácticamente Enterrado Enterrado vivo Y su obra Fuera en realidad Poco estudiada Pero es una obra Importante Una obra poética Profunda Y te repito Una época Una obra Que tiene Muchísima importancia Porque la ha producido Alguien Que se ha formado Autodidactamente Que ha llegado A la poesía Por propia vía Por propio estudio Por propio camino No por enseñanza Externa ¿No? Chévere Perfecto Gracias Perfecto Se durmió Vamos a ver Vamos a ver